Chacho no es un pequeño gracioso cachorrito, pero por fin ha conseguido una familia, Antonia y Julián. Llevarse a un perro de adulto es lo mejor que se puede hacer, muy bueno, muy agradecido. Hay que dar oportunidades a todos. Ha dejado de ser el más veterano de este centro de acogida de Madrid, el más ilustre de los llamados perros invisibles. Perros grandes, mestizos, no son precisamente los perros más fáciles de adoptar. Pero ellos también tienen inquietud por ver qué hay detrás de las vallas. Ansían a alguien que les haga cosquillas, los acaricie o los bese. Si no tenemos muy claro que queremos un perro y una es una opción responsable, de verdad, no queremos regalos en Navidad. El sucesor de Chacho es él, cinco años en el centro, busca una familia, se llama Cabano, escuchen. Le gusta estar acompañado, que le den muchos mimos, las salchichas le gustan mucho también. Cuando hay chuches, anda que no se lo saben. Y sobre todo mucho, mucho cariño y una camita calentita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!